Hola amigos de youtube Bueno como les había prometido En el video anterior Hoy voy a hacer Vamos a seguir con World of Illusion Pero esta vez Voy a hacer una partida Bueno con el video anterior Ya hice una partida con Mickey Ahora vamos una con Donald Bueno vamos Vamos allá Empecemos Bueno empezamos a jugar Estoy jugando como siempre desde mi Sega En realidad no es emulador Bueno estoy haciendo una partida con Donald Porque bueno En la partida anterior Que había subido con Mickey Había dicho que Bueno cuando jugás Según el personaje que jugás El personaje El camino va cambiando Según el personaje Que elegís Así que bueno voy a Esta partida con Donald La estoy haciendo para mostrar así Los niveles Los niveles donde Los caminos que van cambiando Así voy a intentar hacer que esta partida También sea un long play Como la parte pasada Que bueno Sé que lo sorprendí Con el primer juego Que subo Con más de media hora Bueno esperamos Que pueda llegar A ser más Lo más corto que pueda Sí bueno en este video No mostré Ay Bueno como verán Empieza más corto Pero accedemos a otra zona Eso sí Bueno acá en la versión japonesa Empieza desde abajo Mientras que en la versión americana Empezaba desde otro lado Más arriba Tomá Ah tengo que subir encima En esta versión japonesa Así que es Hay que ir Por arriba todo Porque Ay No me golpearon Bueno eso sí Los niveles donde va Donald Eso sí Son un poco más Complicados Que los Caminos donde iba Mickey Ay Bueno igual Había un caramelo Ay Uy muchos precipicios Ay Eso sí Pero bueno A ver A ver A ver Que hay abajo Espero que no haya precipicio Ah No Ya terminó Ahí está Llegamos A ver Subo el volumen Un poco porque Mira afuera Por la zona de mi casa Hay perros Que se la pasan Ladrando Así que por eso Por las dudas Bueno acá Este camino Es el de siempre Que vamos Por esta cueva De telarañas Si Yo soy un jugador Que a estos juegos Yo los juego Muy rápido Eso sí Porque la verdad No me gusta Perder mucho tiempo Pero bueno Con esta parte Hay que seguir A esta araña Como siempre Cuando lo jugás De a dos También esta parte La jugás Con todos los personajes Y también de a dos Jugás algunas partes Sí Siempre la segunda fase De cada nivel Cambia Dependiendo de los personajes O El modo de juego Sí Bueno Llegamos al jefe La araña Otra vez Uy No le pegué Y no le hago nada Cuando está detrás Esa araña No sé Si apareció En algún dibujito No me acuerdo No me acuerdo Esa Sí Algunos personajes Me acuerdo Que aparecían En algunas películas De Disney Pero algunos Algunos me acuerdo Otros no Y ahora que aprendimos El hechizo a la Kazam Sigue para La alfombra mágica A ver No se le entiende nada Lo que le dice A la Quaxam A la Quaxam Debe decir Y sí Porque como Donald Habla con Así Con voz de Paton Mucho no se le entiende No hay cartas Si gana una vida Voy despacito Para poder Agarrar Esos premios Uy Me salté Una Uy Dos Me salté Eh otra vida Eh ya tengo Dos Bien y acá El nivel como verán Cambió Estamos en un río Ahora En este nivel Lo que hay que hacer Tenemos que ir por el río Sobre esta hoja Y tratar de no caernos al agua Porque si nos caemos Chau Perdemos Una vida Hay que ir esquivando Obstáculos Por ejemplo También rocas Esos premios No los agarren Porque si no Se pueden caer Yo por las dudas Casalten Hay que hacerlo Con cuidado Eso si Esa Cuidado Uff Que haber una vida Bien Listo Ya pasamos Fue muy corta Esta fase La verdad Muy corta Bueno y acá Volvimos a la parte De las nubes De saltear Las nubes Si esas nubes Que tienen Ojos Volcan Cuando te subís A ellas Se mueven Te ayudan A llegar Un poco más lejos Tomá Cuidado Este piano De nubes No hay nada Malito pájaro Bueno ahora Si se vienen Por aquí Pueden agarrar Este caramelo Yo lo agarré Porque bueno Por culpa De ese pájaro Una vida Si por culpa De ese pájaro No me quitaron vida Bueno Llegamos El jefe Que es otra vez El dragón Que bueno Antes que nada Si lo juegan A dos Es fácil Ganarle Porque Porque uno Si está Uno puede ponerse A la derecha Y otro a la izquierda Y le pueden dar Más fácil Aunque De algún jugador También Es fácil Si corren Si saben Correr Es fácil Bien Gane Bien A ver Ahora Si Y ahí ahora La burbuja Se inunda Todo Por eso Hace aparecer La burbuja Este nivel También Cambia Si Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo Que el último juego De Disney Que había subido A mi canal Fue El del pato Donald Quack Attack En la versión De Gamecube La había subido Si En español Si Para los que no se acuerdan Bueno No voy para la izquierda Es porque hay un caramelo Y no Para mi no hace falta Agarrarlo Igual ya lo mostré En la partida anterior Acá no me acuerdo Creo que había un caramelo Si Aquí Si Igual lo sacado Porque yo quiero Cuidado Ay Malito Pez Esos peces Son bastante molestos Que te muerden Te persiguen Si Pero Son muy molestos Esos peces Si Uy Otro Ah No me dio No Esos peces Que muerden Lo malo Es que Cuando Te metes En una burbuja Nos podemos Atacar Al igual Que en la alfombra Mágica Bueno Vamos a seguir A ver Por aquí Cuando Llegamos En esa cueva Siempre aparecen Esos peces Dorados Si Bueno Si entramos Por acá Como verán No podemos Porque Donald Tiene como La cola La tiene Muy grande No entra Pero igual Si se vuelven Atrás Pueden Agarrar Otro camino Si se vienen Por aquí Uy No suben Acá llegamos A unas playas Unas islas Más bien Islas Tropicales Son Si Este nivel La verdad Cuando lo jugué La primera vez Me costó La verdad Porque no sabía correr Ay Más listo Pez Ay no pude Agarrar Esa carta Ay no También Con esos flotadores Hay que tener Cuidado Porque Algunos Se desinflan Si Si se desinflan Todos Chao No Nos caemos Al agua Y chao No perdemos Una vida En esta hay que correr En esta parte Siempre me caía Cuando lo jugaba De niño Si A ver Bien Ya llegué Pasé esta parte Y llegamos al barco Hundido Otra vez Una vida Una vida Y una torta Si No hay una torta No hay nada Por la izquierda Uy cuidado Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ese ducho Y con Donald Y con Donald Y con Donald te quedas así Un poco te asustás cuando se te empieza a subir el agua Porque Porque Ay maldito Decía porque Bueno Donald no se ve mucho Cuando corre Y si Eso es lo que pasa Acá llegamos al jefe Otra vez al tiburón Si Si la primera vez Que llegué a este nivel Fue con Donald Si Porque antes Como lo tenía miedo Esa parte del agua No lo volví a jugar Por unos años Pero después Bueno Me di cuenta Que tenía que correr Pero bueno Lo volví a jugar Cuando descubrí Que se podía correr Uy Ese tiburón Tomá Tomá Ja ja Si hay que correr Para este jefe Porque si no Les hace daño Si no Corren Es muy fácil Que le hagan daño Que les haga daño Digo Bueno Ahora pasamos Al siguiente nivel Al cuarto Al estudio Si 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 En este nivel También cambia El camino En todos los niveles Cambia Según el personaje No No hace falta Ese caramelo No Bueno Y si nos vamos Por aquí Como verán Está bloqueado Y tenemos que ir Por el otro camino Por el de abajo Tenemos que ir Porque no nos queda otra Al camino Diferente Este bonus También A una vida Ay Maldito Cubo de azúcar Cubito de azúcar Esos No voy a agarrar El caramelo De allá Porque no Ay Uy Esos lápices Esos también Aparecían En Alicia En el Padre De las Maravillas Según me acuerdo Si no Me equivoco Si Ay Esos pinches Esos clavitos Si hay que ir Por este camino Porque La verdad No se puede Es el único Que está abierto Ahí está Me hicieron daño Pero no importa Acá con el hechizo Con Alacrazán Podemos Transportarnos Sobre estas puertas Que no lo dije En la partida anterior Me la pasé hablando Sin No les expliqué Pero bueno Bueno Como verán Bueno Para poder avanzar Tenemos que entrar A este mundo De libros Por ejemplo Cuando Que todos Los objetos Que hay Enemigos Aparecen Con palabras En inglés Por ejemplo Esos logos Aparecen Tienen forma Con letras De lo que De como se escribe Por ejemplo Los wolf Muestran Esas rocas Dicen Rock Dicen Roca Roca Uy Un cohete Bien Bien Ahí los mate A todos Los convierto En pajaritos Si Esos lobos Que aparecen Las caras Que tienen Esos lobos Me recuerdan Mucho A Goofy La verdad Si Tienen la cara Parecida O no se Si no me equivoco No se Bueno Acá si le dan A la fuente Descubrí un truco Que la pueden Si abren la fuente Si tocan esa fuente Pueden Si tocan estos arbustos También pueden Apagarlos También prender esa fuente Con las fuentes Podían prender Poner el agua Si Eso lo descubrí en un usuario Que subió Un video Si Que sube juegos Como los que yo juego Si Bueno Acá entramos otra vez Al mundo de Tortas Dulces Eso si Cuando entramos Cuando vamos Por ese camino Por el mundo De los libros Condónale Después No jugás La parte De la botella En este mundo En esta parte Digo Si Bueno Cartas Ahí No importa Ah Menos mal Que me agaché Por esos bastones De caramelo Que te tiran Tomá Ah Para que Me vine por acá Si yo tenía La barra llena Tomá Tomá Mole 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 Morite Mole Ajá Cuidado Cuidado Bueno Ahora si voy a agarrar Estas cartas Celeste Que me vuelve Invencible Bueno Y como verán La botella No aparece Cuando lo juegas Con Donald Bueno Y cuando lo juegas De a dos Tampoco aparece Porque en el nivel La parte Del estudio Ese Cuando Jugas de a dos Te aparece Un regalo Que entras Te metes Adentro de un regalo Si Cuando lo jugas De a dos Ese es el nivel Secreto Uy Otra vez Peleamos Contra la bruja Esta Morite Bruja Uy Cuando te tira Ay Cuando te tira Esa bola de cristal Cuando está azul Te tira una bola De fuego Cuando Sale en roja Te tira Bolas de fuego Al piso Cuando te Cuando la bola Está amarilla Te tira Se protege Con rayos Eléctricos Si Bien Ahora da una vida Tengo más vidas Eso si Bueno Acá entramos A esta caja Y accedemos Al último nivel Tomá Morite Carta Si La primera vez Que llegaste A nivel Fue con Donald Si Porque Bueno Fue así Yo jugué Más Con Donald Si Que con Mickey Porque era Porque con Donald Tiene dificultad Un poco Más alta Dificultad Normal Tiene Sin Según Dos Y Cuidado Fueran Cuidado Fueran Cabezas De Sombrereros Locos Cabezas De Sombrereros Locos Esas Cabezas De Sombrerero Locos Parecen Más como piezas de ajedrez tienen, si voy a esperar un poquito porque hay que tener cuidado de agarrar la vida porque se pueden caer como así, tienen esas cabezas del sombrero loco, si, parecen son cabezas así, sacadas de piezas de ajedrez, si si, como verán aparecen cartas porque bueno, es como el mundo de la reina de corazones bueno, acá voy a ir al bonus de monedas, de campanas digo iba a decir de monedas, pero esto no es Super Mario Bros, no es cierto que bueno, yo suelo jugar ahora como había dicho en el video anterior bueno, yo hace mucho que no juego a esto bueno, acá si tocamos este dado con un 2, se abre la puerta Donald, solamente la puedo abrir con ese dado bueno, y acá llegamos, si, a un laberinto de hojas bueno, como les estaba diciendo que bueno, yo no suelo jugar muchos juegos de Disney de vez en cuando yo suelo jugarlos porque bueno porque bueno, yo juego más juegos exclusivos de Nintendo de Sega o juegos de anime solo jugar más bueno, acá si les dan a esos pájaros carpinteros, no sé o pájaros con seduchos más bien ay, ay, ese juguete los tenemos que matar para hacer aparecer ese trampolín y si, cuando le dan a esos pájaros con picos de seducho podemos, tenemos que entrar si se caen por ese pozo no tengan miedo igual nos va a acceder al otro lado del laberinto que nos va a servir para salir toma si, yo me sé de memoria el laberinto como salir porque camino tengo que ir si, este es el si, tiene que hacer lo que estoy haciendo para salir agarrar el camino que agarre es este, si y ahí está la salida bien bien, y ahí llegamos hacia la guarida del mago otra vez lo malo de esta parte es que esa brujita no la podemos matar bueno, no la podemos transformar más bien tomá, muera esos parecen más esos enemigos con las caras esos sombrereros locos parecen más como si fueran esas partes de acordeón tienen formas no sé no sé no estoy seguro pero no sé bien lo que sean lo que son digo tomá, monita tomá, toma tomá, toma Esta parte otra vez hay que correr Como habrán visto en la partida anterior Porque bueno, precipicios Aunque ese precipicio no es muy grande En la versión americana Y en la europea No es así, no Bueno, en la versión americana De esas cartas que aparecen Las negras no aparecen muy seguido En la versión americana Y la europea Más en esta versión japonesa Bueno, esta versión japonesa Bueno, está solamente Los textos de la historia Están en japonés Aunque el resto de los textos están en inglés Solamente los diálogos de la historia Tomá Tengo que matar a esta Porque si no me va a hacer daño Cuando quiera ganar esa vida Bueno, estamos agachados No podemos Matar a los enemigos Toma Toma Ah, no aparecen Ah, y eso Por querer matarlo Ah, bueno Igual había un caramelo ahí Sí Jefe final Otra vez Este mago Que sigue siendo fácil Los jefes siguen siendo fáciles Cuando cambias de personaje O jugás de A2 Ay Le gané Eh Es fácil derrotarlo Ahí está Bien Bien, con esto ya hemos terminado La partida con Donald Sí Bien Ahí salieron Sí Donald salió con Mickey Y aparece Como verán Los que están mirando el escenario Aparecen todos Aparecen los sobrinos de Donald Goofy De Daisy Minnie Pluto Hasta Pete Aparecen Sí Mirando El espectáculo A ver Lo que va a sacar Donald En el espectáculo A ver Porque va cambiando el truco A ver No Se fue con los fuegos artificiales Ah Pobre Sí Como verán En el cielo Dice Thank you for playing Sí Bueno y ahí los créditos Bueno si jugás de A2 Te muestran los dos trucos Los de Los trucos de magia Que hacen Mickey y Donald Los dos te muestran Cuando jugás de A2 Sí la sé Sí Se hace más largo No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si querés ver una partida de dos jugadores, bueno, pero para eso va a llevar un tiempo en que consiga colaboración. Bueno, como siempre espero que les haya gustado este juego, nos vemos en el próximo que suba. Nos vemos. Denle like, suscríbanse. Espero que les haya gustado, nos vemos. Chau.